No recibimos los informes. La Trinidad está preocupada. Tuvimos problemas con los nativos. Se cortaron las comunicaciones, pero ya está todo bajo control. Si la situación se torna insostenible, intervendremos. Eso no. Me enviaron por una razón. Fui elegido para esto. Tendré éxito. ¿Solo hazlo? ¡Hey! ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Ay, gracias a Dios! Ana, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. No puedo recordar. ¿Qué sucede, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es mi culpa. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería mi padre. ¡Ay, no, Lara! Te dije que no lo hicieras. Lo que sea que quieran, solo dáselos. ¡No es tan simple! Resiste. Lo sacaré de aquí. Veré la forma. No la toques. Por favor. Por favor, no. ¡Habla! ¡No! ¡No, bastalo! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡No sé dónde está! ¡No! 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 Es suficiente. No lo sabe. ¡No! ¿Qué? Tú. ¡No! ¡No! con ellos. No puede ser. Tú eres uno. No podías dejar de buscar, ¿cierto? Estabas segura de que llegarías hasta aquí. ¿Qué esperabas? No tiene que ser así. Buscamos lo mismo. Nos serviría a alguien como tú. Necesitas un propósito en la vida. Podemos dártelo. Tiene que ser una broma. ¡Ya vi cómo trabaja la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Eso ni lo sueñes, perra! Dime, Ana, ¿la Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a cogerte a mi padre? Amaba a Richard, pero lo cegaba su idealismo y eso lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo. Una niña asustada que pretende imitar a su padre. ¡Ya es suficiente! ¡No! Todavía no. Tú y yo aún podemos estar del mismo lado de la historia. Piénsalo, Rara. ¡Té! ¡Esto no acabó! ¡Vamos, Rardo! Tal vez solo sabes ser así. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy. No necesita mi nombre. Constantín no tiene paciencia. Yo tampoco. Eso veo. Buen truco. ¿Puedes sacarnos? A ti no. Ni siquiera sé quién eres o por qué estás aquí. Perdón. En este momento no me siento confiada. No llegarás lejos sin mí. No. No sabes lo lejos que he llegado. No, no.